Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente Magic Auto se esmeran en conseguir en nítidas condiciones para ti cliente exigente. Aquí tienes una Lexus GX470 del año 2008. Lexus GX470 año 2008 con alrededor de 59.000 millas. Que esto es alrededor de 9.500 millas de uso por año. Que es un millaje relativamente bajo para este tipo de unidad. Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y los detalles en ella. Y si quieres una unidad familiar, tope de línea. Pero lo que tienes es el presupuesto de una Toyota Radford nueva. Ya encontraste la unidad. Tope de línea en el presupuesto que tú quieres. Observa su pintura en espléndidas condiciones. Tiene cambio de aceite y filtro, cuatro gomas nítidas. Por supuesto, ya entró a servicio. Inspeccionada de extremo a extremo. Y la unidad se encuentra en óptimas condiciones. Mira que preciosa su pintura. Quiero que te deleites con todos los detalles de esta Lexus GX470. Observa sus aros de aluminio. Observa sus gomas con más de un 85% de vida en ella. Observa el chasis. Esta unidad te trae tintes de privacidad. Rack de capotas, estribos. Observa el área frontal. Observa sus gomas. Y observa la suspensión del chasis en mítidas condiciones. Ahora quiero que te deleites con las condiciones brutales del interior. Observa sus paneles. Memoria para los asientos. Combinación de madera color cherry. Observa sus cristales eléctricos. Sistema premium de sonido. Observa su tapicería en piel. En mítidas condiciones. Observa los descansabrazos. Su consola central. Suspensión ajustable. 4x4. Auxilio para tu iPod. Sistema premium de sonido Lexus. Observa la tapicería. Los paneles. Alfombras All Weather originales. El dash está en impecables condiciones. Observa su sunroof. Sistema de entretenimiento. Quiero que veas el área de pasajeros. Observa su tapicería. Y el sistema de DVD. Su control original. Y observa las alfombras All Weather. Y el megaespacio de piernas. Quiero que veas la tercera fila de asientos. Y el plafón también. Que están súper, súper nuevos. Como te dije. La guagua o la unidad familiar. Lujosa. Que tú y tu familia exigen. Pero si tienes el presupuesto de una RAV4. Esta es. La que llena todas las expectativas tuyas. Y de tu familia. Te quiero recordar. Que Magic Autocorp. Acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de esta superunidad. Se acomode en tu presupuesto. Quiero que veas el motor. V8 32 válvulas. La fuerza. El lujo. Y la seguridad. Que se merecen. Tú. Y toda tu familia. Dime que no está espectacular. Esta super Lexus. Año 2008. Que solamente se esmera en conseguir. En nítidas condiciones para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.